Continuamos hoy en este maravilloso libro de Cantar de los Cantares de Salomón, que está compuesto, como hemos dicho, de unos cinco cánticos. Usted recordará que se dice allá en el primer libro de los Reyes que Salomón escribió mil cinco cánticos. Aparentemente nosotros tenemos unos cinco de ellos en este libro. Hay otras personas que opinan que existen más, pero nosotros nos inclinamos a aceptar que sólo hay cinco de ellos aquí en este libro. Hoy vamos a comenzar nuestro estudio en el versículo ocho del capítulo dos. Pero antes de eso, queremos regresar un poco para recorrer algo de lo que observamos en nuestro estudio anterior, ya que lo hicimos un poco rápido. Por lo menos vamos a continuar por dos días más mirando detenidamente este texto. Queremos hacer eso muy cuidadosamente, y confiamos que, después de eso, usted tendrá el suficiente interés como para leer este pequeño libro libro, y usted podrá observar la riqueza de contenido y significado que tiene, al considerar estas páginas que le atraerán al lugar santísimo y a la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en el versículo cuatro de este capítulo dos dice, «Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor». Esta es la historia de la muchacha Sulamita, quien finalmente ha sido ganada por el rey Salomón. En primer lugar, él se presentó como un pastor y ganó su corazón. Y luego él regresó como el rey para llevársela. Más adelante, él la llevó al palacio en Jerusalén, y ella dice en este versículo cuatro, «Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor». Aquí nosotros estamos observando en toda su gloria un maravilloso cuadro espiritual, no sólo de la iglesia y Cristo, porque la iglesia es su esposa, o será su esposa, sino que también nos revela la relación personal que usted y yo podemos tener con el Señor Jesucristo. Notemos lo que dice aquí. Me llevó a la casa del banquete. Creemos que esto mira hacia adelante, hacia aquel día cuando nosotros vamos a ir a la cena de las bodas del Cordero. Usted y yo estaremos allí, y esto será por la gracia de Dios. Creemos que ese es el cuadro que encontramos aquí. Esto es cuando todo quedará completamente satisfecho. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero a mí, Él me ha llevado a la mesa de la salvación y me ha llevado también a la mesa de comunión. Él adereza una mesa delante de mí de la palabra de Dios aquí en este pequeño libro del Cantar de los Cantares, y Él me indica que coma y me llene. Así es que, Él me ha llevado a la casa del banquete, y Él me lleva también a la mesa del Señor. Él me lleva a mí ante una mesa llena de buenas cosas. ¡Y cuán bueno es Él, amigo oyente! ¡Cuán bondadoso y amable y cuán maravilloso es! Nosotros no podemos hacer otra cosa sino cantar alabanzas al Señor! Tenemos que decir aquí que, cuando el Señor nació, Él trajo un gozo indecible a un grupo de personas. Eso fue lo que ocurrió con Simeón y Ana en el templo. Ellos le estaban esperando. Ellos tenían una gran esperanza que el Señor arribaría antes de la muerte de ellos. Pues bien, cierto día José y María llegan al templo con el niño Jesús en sus brazos, y qué casa de banquete fue eso para esos dos que habían estado esperando la salvación del Señor. Usted recordará también que fue una maravillosa casa de banquete la que Dios brindó a José y María cuando se le informó a ella que iba a tener este niño. Usted recuerda que ella era como una tataranieta de David. Ella dijo, a los hambrientos colmó de bienes. Y el hijo de David, Salomón, ya había dicho, me llevó a la casa del banquete. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Y usted recordará que esa fue la oración al comienzo cuando esta muchacha dijo, atráeme, en pos de ti correremos. Ah, amigo oyente, el éxtasis y el entusiasmo. Pero nosotros no lo podemos tener a no ser que Él nos atraiga, a no ser que Él nos levante, a no ser que el Espíritu de Dios nos dé la habilidad de tener un discernimiento y el que tengamos nuestros ojos abiertos para contemplarle a Él en toda Su belleza y en toda Su gloria. Y ahora se nos dice aquí, Y su bandera sobre mí fue amor. Y aún hoy está flameando sobre nosotros. Es en realidad la bandera de la conquista. En aquellos días todos los ejércitos conquistadores llevaban su estandarte, su bandera, y en particular en la época de los ejércitos romanos. Pues bien, el Hijo de Dios, aún hoy, sabe que debe salir a la guerra, es decir, hoy se está llevando a cabo una batalla por las almas de los hombres. Yo recuerdo haberle resistido a Él. No quería ir con Él. Nunca me olvidaré de las excusas que creaba por no querer asistir a una conferencia de jóvenes. Siempre pensaba que los que asistían a esas reuniones eran unos debiluchos, pusilánimes, que no valían para nada, y no quería tener nada que ver con esa clase de gente. No estaba interesado en eso. Pero, amigo oyente, el Señor preparó el camino, y antes de darme cuenta, ya estaba en ese lugar. Y también, antes de darme cuenta, ya había hecho la decisión en mi corazón de que le iba a seguir a Él. Su bandera estaba sobre mí y era una bandera de conquista. Y luego es una bandera también de protección. Usted recordará que Él vino a este mundo y que el Padre testificó de Él diciendo, «Este es mi Hijo amado». Y nadie podía tocarle a Él hasta que llegara su hora, y en esa hora le tomaron y le crucificaron, y eso fue algo realmente terrible. Él clamó en esa hora, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Y luego, ellos pensaron que Dios le había desamparado, que Él era un desamparado, que ellos podían hacer con Él como mejor les pareciera. Bueno, ellos podían clamar diciendo, «Dejen que Dios le libre, ya que en Él se deleitaba». Dios se deleitaba en Él. Dios había dicho, «Este es mi Hijo unigénito, en Él tengo contentamiento». Así es que, Él le levantó de entre los muertos, Él le libró de la muerte. Y ahora existe esa bandera de salvación y protección sobre aquellos que son Suyos. Y Él dice, «La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Quiere decir que estará de guardia, le protegerá. Y esta es la bandera de nuestro alistamiento. Usted puede alistarse hoy como soldado. Él tenía un ejército de voluntarios. Él dice, «Si me amas, guarda mis mandamientos». Y alguien puede decir, «Yo no le amo», y Él dice, «Olvídate de eso, yo quiero que tú te enlistes». Y vemos que dice, «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Y usted puede acercarse y alistarse, pero es un ejército de voluntarios. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Hay tantas otras cosas que son maravillosas aquí. Luego leemos, «Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor». Ahora, el Espíritu de Dios ha llevado el alma salvada a tener una relación personal con Cristo, que es algo que llena de satisfacción. Y nuevamente repetimos que Dios está satisfecho con Jesucristo y lo que Él ha hecho por usted. ¿Está usted, amigo oyente, satisfecho con Él? ¿Usted encuentra gozo y satisfacción y delicia en la persona de Jesucristo? Dedique algún tiempo a la lectura de un libro como este. Este es un libro que ha sido leído por los grandes predicadores de la Antigüedad, y los grandes hombres de Dios a través de las edades han dedicado tiempo a la lectura de este libro. Y nosotros diríamos que le hemos dedicado muy poco tiempo a este pequeño libro. Sin embargo, le hemos encontrado mucho significado para nosotros. Y aquí vemos que uno puede encontrar una maravillosa satisfacción, una satisfacción que es paradójica, digamos de paso. Satisface de tal manera que casi le hace enfermar a usted. Un gran siervo de Dios con el cual uno no podía conversar sin que tuviera algo que compartir de la palabra de Dios, dijo en cierta ocasión, «La otra noche estaba acostado en mi cama, y estaba pensando en lo maravilloso que era el Señor Jesucristo. Parecía como que hubiera una gloria alrededor de mi casa. No quiero que me entienda mal, no estaba viendo cosas, pero era tan maravilloso el contemplar la persona de Cristo. Finalmente mi cuerpo estaba tan emocionado que ya no podía dormirme. Y entonces tuve que clamar a Dios diciendo, «¡Oh, Señor, apaga esa gloria! Este cuerpo mío ya no podía soportar eso más!» También tenemos la experiencia de Pablo, quien fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¡Ah, cuán maravilloso es, amigo oyente! Para muchos de nosotros hoy ni siquiera ha sido posible poner nuestro pie en el umbral. Conocemos tan poco acerca de lo que es tener esa clase de comunión con el Señor hoy. Ahora, por supuesto, encontrará su cumplimiento total cuando lleguemos a la cena de las bodas del Cordero. Erskine explicaba eso de una manera maravillosa. Él decía, «El amor que yo busco obra maravillas en el alma, porque cuando estoy sano, me enferma, y cuando estoy enfermo, me sana. Estoy sobrecogido por este amor, me siento extenuado, languidezco hasta que el amor me redime. Más amor divino puede la herida sanar, la herida que el mismo amor divino provocó. Sólo más del gozo que me hace languidecer puede este dolor mitigar. Si más de este gozo mi muerte provocara, feliz sería de tal mal morir». ¡Qué cosa más maravillosa es esta, amigo oyente! ¡Qué paradoja este maravilloso amor de Dios! Bien, debemos ahora llegar al lugar en el cual intentábamos comenzar hoy. Pero usted se puede dar cuenta de lo maravilloso que es esto, este pequeño libro. Llegamos ahora al segundo cántico mencionado aquí, y este es un maravilloso cántico porque, aparentemente, Salomón había partido en un viaje y ahora él ha regresado. Ella la había estado esperando, anticipando su venida. Ella se encuentra muy alegre por esta perspectiva. ¡Cuán hermoso, cuán glorioso es poder ver el entusiasmo y el éxtasis de la novia al anticipar el regreso del novio! Nosotros vamos a encontrar su cumplimiento final, según creemos, en la expectación de la iglesia por la llegada de Cristo para sacar a la iglesia de este mundo. Usted puede notar que comienza diciendo esta sección, «La voz de mi amado». Y eso es lo que ella está diciendo, «Esa es la voz de mi amado».». Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo algo similar. Él dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna». «Mis ovejas oyen mi voz». Ahora el versículo ocho de este capítulo dos de Cantar de los Cantares dice, «La voz de mi amado». He aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. ¿Se ha dado usted cuenta, amigo oyente, que durante el rapto de la iglesia lo primero que ocurre es que se escucha la voz del Hijo de Dios? O sea que su venida a este mundo no es simplemente el son de una voz, sino que es una vista tremenda de la gloria. Es decir que la atracción en el rapto es para el oído. La atracción en su revelación, cuando él regrese a la tierra, la atracción es para el ojo, de que él vendrá. «Y verán al Hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo», dice la Escritura. «Entonces le verán, pero ahora ellos deben escuchar». Usted se da cuenta que la iglesia está formada de personas que han escuchado algo. Nosotros hemos escuchado acerca de Él, hemos escuchado de Su muerte, de Su sepultura y de Su resurrección. Hemos confiado en Él. Nosotros le escuchamos hoy. Así es que, cuando Él venga, nosotros vamos a conocer Su voz. Él dice, «Mis ovejas, ellas me escuchan, ellas escuchan mi voz». Eso quiere decir que escuchan con el conocimiento de saber quién soy. Así es que el apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera, escuche usted. «Porque el Señor mismo», y esto quiere decir que Él viene personalmente. Él no ha enviado a los ángeles para reunir a los elegidos aquí. Eso sucederá cuando Él venga a la tierra para establecer Su reino. Pero cuando Él lleve a Su iglesia de este mundo, dice, «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios». Y todo eso es Su voz. Su voz será como la de un arcángel, será como la de una trompeta cuando Él venga. Así es que, aquí en el Cantar de los Cantares, en primer lugar tenemos un cuadro del rapto. Y en el versículo ocho leemos, «La voz de mi amado, he aquí Él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados». Eso me gusta mucho. Es un lenguaje poético, como bien podemos apreciar. Este es un cántico, amigo oyente, y Dios está tratando de hablarnos en este lenguaje aquí. Tenemos algo maravilloso. Él está saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Hay mucho que se dice acerca de los pies de Jesús. El profeta había dicho, «Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas». Y el salmista habla de Él diciendo, «Sierva de la mañana». Ese es el título del Salmo veintidós donde dice, «Ajelet Zahar», y eso revela al Señor Jesucristo en el día de su sufrimiento. En ese Salmo usted puede encontrar la cruz de Cristo, su muerte sobre la cruz. Es un cuadro de «Sierva de la mañana». ¿Qué cuadro ese? Durante la noche esa sierva, la gacela, el corzo, ha sido perseguida por los perros. Han tratado de destruirla, han hecho pedazos su carne. Ahora sale el sol, y ¿qué es lo que tenemos? Allí se encuentra la sierva de la mañana en la cumbre de la montaña. Ha podido escapar de todo eso. Está brincando sobre los collados. Él regresará, amigo oyente, y Él está saltando sobre los montes. No puedo pensar que haya un cuadro más poético, más maravilloso que éste. Permítanos citar nuevamente lo que Erskine dijo, «Cuando mi complaciente Salvador encontró múltiples obstáculos, de cada roca que se puso en su camino, un puente construyó. Él tomó esos obstáculos y los convirtió en puentes. Él hizo un camino para nosotros, y Él es el camino». Y hoy tenemos ese cuadro de Su regreso, y Él es como el corzo, el siervo. Ahora Él se está acercando, y la voz de mi amado resuena sobre las rocas y los montes. Sobre las montañas de culpabilidad y los océanos de dolor, Él salta, Él se acerca para darme alivio. Eso fue lo que dijo Watts. Y hoy, usted y yo, amigo oyente, tenemos acceso a Él. Notemos pues ahora que aquí se nos dice otra cosa. Él dice en el versículo nueve, «Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo». Él o aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Él se encuentra detrás de la pared. Él se ha ido a estar a la diestra de Dios, y yo me encuentro en este lugar hoy. Es lo mismo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo fue a la montaña a orar, después de haber alimentado a los cinco mil. Los suyos se encontraban en el mar de Galilea en una tormenta, y allí es donde me encuentro hoy yo. Cristo se encuentra a la diestra de Dios. Él se encuentra del otro lado de la pared. Y todo lo que está debajo del sol está tratando de evitar que yo me acerque a Él hoy. El mundo, la carne, el diablo. Y hoy Él dice como lo que le dijo a Saqueo, «Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Eso es lo que Él está diciendo a usted, amigo oyente. Eso es lo que Él me dice a mí. «Quiero entrar contigo». Y si Él va a entrar con ese publicano y tener comunión con Él, creo que Él puede entrar donde usted se encuentra, si simplemente le invita. Él es esa persona de quien pudiera decirse en aquel día, «Más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis». Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. El mundo no le conoce. Él está detrás de una pared, de una pared de indiferencia, una pared de rebelión contra Dios, una pared de pecado hoy. ¡Qué cuadro este que tenemos aquí! Ahora en el versículo diez de este capítulo dos de Cantar de los Cantares leemos, «Mi amado habló y me dijo, Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven». Se nos dice allá en la Epístola a los Efesios, «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella». Porque Él vendrá y la sacará de este mundo. ¿Cómo? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Una iglesia que es purificada. Amigo oyente, la iglesia necesita eso hoy. Todos nosotros los creyentes lo necesitamos. Él va a santificar y limpiar esa iglesia por medio del lavamiento del agua por la palabra. Es por esa razón por la cual nosotros tenemos este estudio bíblico, para que Él haga lo que dice aquí, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Luego en Cantar de los Cantares, leemos que el Amado dice aquí, Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Y en el versículo once continúa, Porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Y ha pasado la tormenta, esta es tormenta de la vida. ¿Está usted pasando por tiempos difíciles, amigo creyente? Él dijo que eso iba a suceder. Él dijo que en el mundo usted iba a tener problemas, y tenemos problemas en el mundo. Si usted no está teniendo ningún problema, entonces usted no le pertenece a Él, porque esa es una de las cosas que señalan al Hijo de Dios, si usted está pasando por problemas en este mundo. Pero ahora ya ha pasado. Pasará cuando Él venga, secando toda lágrima, sanando los corazones quebrantados, y toda tristeza ya ha desaparecido, y nosotros podemos ser llevados a Su presencia. El invierno ha pasado, la lluvia se fue, y las flores aparecen en la tierra. Habrá muchas flores en el cielo, en la Nueva Jerusalén. El cielo es un lugar de flores, las flores aparecen ahora en la tierra, y aquí en la tierra va a ser algo diferente. ¡Ah, amigo oyente, qué cuadro más glorioso, más maravilloso el que tenemos ante nosotros! Pero vamos a detenernos aquí por hoy, y continuaremos Dios mediante nuestro próximo estudio. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al Cantar de los Cantares, y estamos considerando el capítulo dos. Hoy vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo doce. Apenas si llegamos al umbral de este segundo cántico que tenemos aquí, y se nos presenta para usted y para mí un cuadro de la venida del Señor Jesucristo para llevar a los Suyos. Él los sacará de este mundo. Es la esposa que se menciona. Salomón había estado de viaje, y durante la noche ella había soñado que él regresaba. No sabemos si se refiere a su regreso mismo o no, porque más adelante en este libro vamos a observar una sección donde se nos revela que él regresó durante la noche para decirle a ella que había estado allí. Y lo hizo según la costumbre de aquellos días. Veremos eso cuando avancemos más en nuestro estudio. Pero aquí tenemos un cuadro hermoso, maravilloso, un cántico de su llegada. No hay nada como esto. Y aquí en la primera parte del versículo doce leemos, «Se han mostrado las flores en la tierra». En nuestro estudio anterior mencionamos que las flores van a verse en abundancia en la Nueva Jerusalén. Y este versículo doce en su segunda parte continúa, «El tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola». Bueno, «el tiempo de la canción ha venido». Esa es una hermosa expresión. Lo que se nos indica aquí es que en el cielo habrá mucho de nuestros cánticos. ¿Ha notado usted alguna vez que en los evangelios se habla mucho acerca del cántico, especialmente al principio? San Lucas es uno de aquellos que comienzan la historia en una época anterior a la de los otros evangelistas, y ¿se ha dado usted cuenta de los cánticos que se mencionan allí? Cuando estudiamos este libro destacamos eso. Aquí tenemos el cántico de Zacarías. También se encuentra el cántico de María, el cántico de Elizabeth, así como también el de Ana. Tenemos también otro cántico, el cántico de Simón. Hay varios cánticos en esa sección. Cantaron cuando Cristo nació. La iglesia comenzó cantando, y el gozo de esta gente es lo que llamó la atención en el mundo romano. Nosotros un día llegaremos a la presencia del Señor y se nos dice, «Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas». Bueno, quizá no podamos cantar ahora, pero cantaremos entonces. Tendremos un cuerpo nuevo que se nos dará entonces. Y aquí se nos está indicando que habrá flores en la tierra, y qué gratitud gozosa debería encontrarse en nuestros corazones a causa de su salvación. Se debería manifestar en sí misma en un cántico en nuestros corazones. Alguien compuso las siguientes líneas. «¡Oh, cantemos a este glorioso, brillante Rey! ¡Oh, alabemos su nombre, hacerlo toda cosa viviente! ¡Que cada corazón y cada voz, como campanas de plata, repiquen ese consuelo que brindó este día!» Él puso un cántico en nuestros corazones. Nosotros necesitamos tiempo para cantar. En algunas Biblias antiguas se leía, «La época de la poda ha llegado». Usted se da cuenta que Él es quien poda las viñas, y eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo dijo que Él iba a hacer. Usted lo puede recordar muy bien. Se menciona allá en el Evangelio de San Juan, capítulo quince, versículos uno y dos. Allí dice, «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto». Él es el que cuida de la viña. Ha llegado la época de podar. Usted y yo estamos viviendo en esta época. El tiempo de observar, de mirar, se encuentra delante de nosotros. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Luego se nos dice al final de este versículo doce, «Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola». Esta es un ave del orden de las palomas, y uno todavía las puede ver en esa tierra. Se parecen mucho a las palomas que conocemos nosotros, sólo que quizás sean un poco más pequeñas, de unos treinta centímetros de largo. La paloma siempre ha sido un emblema de paz. Y usted recuerda la razón para esto. Fue la paloma la que salió del arca de Noé, y regresó a ella con una rama de oliva en su pico. Y eso hablaba de la paz. Ya se había acabado el juicio. Y la tórtola nos habla hoy de que usted y yo tenemos una salvación que es totalmente completa. El juicio ya ha pasado. ¿Cómo? Bueno, porque el Señor Jesucristo lo llevó por nosotros. Él soportó eso. Yo estoy salvo en el día de hoy. Puedo decir eso, no por lo que soy, sino gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo. Y hoy, amigo oyente, sus pecados se encuentran sobre usted o están en Cristo, y si están sobre usted tendrá que presentarse a juicio. Ahora, si usted ha confiado en Cristo, Él llevó sus pecados por usted. Por medio de la fe usted puede apropiarse de esa salvación. Por tanto, el juicio ya ha pasado. Y la tórtola que tenemos aquí nos habla de la paz que Él ha otorgado. Esa es la razón por la cual no sólo unos pocos de los santos se irán cuando tenga lugar el rapto. Hay algunas personas que opinan que sólo los santos que son realmente superiores serán llevados en el rapto. Y hay muchas de estas personas que creen que ellos son los únicos que van a ser llevados en el rapto. Y algunos no están seguros en cuanto a los demás creyentes, pero ellos sí están seguros en cuanto a ellos mismos de que ellos sí serán raptados. Y tal vez eso alimente un poco el orgullo. Estas personas pueden creer que son santos superiores. Pero, amigo oyente, bueno, yo también voy a partir, pero no porque soy superior, sino porque Él, Cristo Jesús, hizo la paz por medio de Su sangre en la cruz, y así tengo el perdón de todos mis pecados. De eso es lo que nos habla aquí esta tórtola. Este es un cuadro maravilloso. En realidad aquí tenemos algo que nos señala un nuevo día que se acerca. La tórtola en la mañana. Uno puede escuchar a estas aves muy temprano en la mañana. Nos hablan de que un nuevo día se acerca, y qué cuadro más maravilloso es este. Nos habla del hecho de que la época del invierno ya ha pasado. Ya han pasado esos días fríos, y llega la primavera. La tórtola sagrada que escuchamos proclama nuevamente, un año de gozo, cuando podamos escuchar al Señor Jesucristo decir, «Levántate, mi amor, y ven conmigo, y nuestros corazones se gozarán, partirá el viento y dejará todos los gozos terrenos detrás». Watts fue quien dijo eso. Yo opino que ese hombre dedicó mucho tiempo al estudio del Cantar de los Cantares, quizá de la misma manera en que nosotros lo estamos haciendo ahora. Quizá sea demasiado el tiempo que pasamos aquí, pero esto es algo demasiado maravilloso para dejarlo ahora mismo. Ahora, en la primera parte del versículo trece de este capítulo dos de Cantar de los Cantares dice, «La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor». La higuera nos habla de Israel. Y el Señor Jesucristo dice, «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca». Y aquí dice, «Y las vides en cierne dieron olor». Nos damos cuenta que ha llegado la primavera, y será la primavera porque dice en la última parte de este versículo trece, «Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven». Y allá en la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo cuatro, versículos dieciséis y diecisiete, podemos leer, «Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Y luego dice en el Evangelio según San Juan, capítulo catorce, versículo tres, el Señor Jesucristo hablando, «Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». «Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven». Y luego en el versículo catorce de este capítulo dos de Cantar de los Cantares, leemos, «Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto». Esto es porque Él hará de nosotros esa clase de iglesia algún día. Esta frase que Él utiliza aquí es algo muy hermoso. «Paloma mía», dice. Y Él habla de la paloma aquí. Leamos este versículo catorce una vez más. «Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto». Y este es aquel que Él ha hecho de esa manera. Y se nos dice que el clamor es, «No entregues a las fieras el alma de tu tórtola». Y Él no lo hará. ¿Por qué? Porque lo que Él ha hecho es ocultarla en los agujeros de la peña. Y eso nos habla de Cristo, porque Él es la roca sobre la cual la iglesia es edificada. Él llevó el juicio, y nosotros descansamos en Él. Y eso debería traernos en el día de hoy no sólo satisfacción, sino que también debería brindarnos seguridad. Nos debería brindar la seguridad de nuestra salvación. Si usted, amigo oyente, no está en la roca hoy, quizá no tenga esa seguridad. Pero si usted está sobre la roca, entonces usted está seguro. En cierta ocasión se estrelló un barco, y un marinero fue lanzado sobre una de las rocas, sobre la cual él quedó asido y en gran peligro hasta que bajó la marea. Más tarde un amigo le preguntó, «Oye, ¿no temblabas de miedo cuando te encontrabas agarrado en esa roca?» El otro contestó, «Sí, pero la roca no. Él temblaba sobre la roca, pero la roca nunca temblaba». Si nosotros estamos en la roca hoy, amigo oyente, Él es Aquel que nos ha escondido en los agujeros de la peña. Y quisiéramos repetir que la paloma es también el emblema del cual el Espíritu Santo acostumbraba hablar de sí mismo. Bajó como una paloma sobre Cristo, usted recuerda, y nos habla del hecho de que usted y yo somos los hijos de Dios hoy, y la evidencia de eso es que tenemos el Espíritu Santo. La Escritura dice, «Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Luego se nos dice que nosotros los santos debemos ser como palomas debido a nuestra simplicidad, sencillez y nuestra bondad. Él nos dice, «Sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas». Creemos que la paloma es un ave bastante torpe, ingenua. Esta ave muchas veces no se da cuenta del peligro que la rodea y paga con su vida por eso. Pues bien, nosotros no sólo necesitamos ser sencillos como palomas, sino que tenemos que también ser sabios, prudentes como serpientes en este mundo en el cual nos encontramos en el presente. Así es que, una paloma es un buen cuadro de nosotros también. La paloma también tiene cierta belleza. Opinamos que son aves muy hermosas en muchas formas, y hoy se están utilizando tanto como el símbolo de la paz. Ellas llevan mensajes de paz y buena voluntad de parte de Dios. También son un poco tímidas. La paloma no es un ave agresiva. En las santas Escrituras podemos leer en Oseas capítulo once, versículos diez y once, «Y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma». Pero lo maravilloso y glorioso de este pasaje aquí es que nos muestra un lugar donde podemos escondernos. Es el lugar donde hemos sido colocados en los agujeros de la peña. Y esa peña, esa roca, es Cristo, y Él fue herido por nosotros. Y como alguien ha dicho, «Entré al corazón de Cristo a través de la herida de la danza».» Hay conocido himno que dice, «Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí. Sé mi escondedero fiel, sólo encuentro paz en ti. Rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar. Del pecado no podré, justificación lograr. Sólo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad». ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos aquí, amigo oyente! Bien, ahora vamos a considerar otro versículo que quisiéramos enfatizar un poco más, y luego vamos a avanzar un poco más rápido en la próxima ocasión, pero por ahora observemos el versículo quince de este capítulo dos. «Casadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne». Este es un cuadro muy interesante que encontramos aquí. Ellos podrían construir una muralla, una pared, que no dejaría pasar a las zorras grandes, pero las pequeñitas podían pasar, y estas eran las que entraban y destruían. Siempre podían destruir las uvas. Destrozaban en realidad las viñas. Y creemos que aquí tenemos un mensaje para nosotros hoy. Que tengamos cuidado con las zorras pequeñas. El Señor Jesucristo, como bien podemos recordar, dio una advertencia a aquellos que eran Suyos acerca de esto, que deberían tener cuidado. Él les dijo a los Suyos, «El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. No exijáis más de lo que está ordenado. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Haced, pues, frutos, dignos de arrepentimiento». Y él también habló del hecho de que había enemigos alrededor. Dijo, «Oh generación de víboras». Así podía hablar él a los líderes religiosos de aquel tiempo. Y luego, cuando le dijeron que Herodes le estaba buscando para matarlo, él les contestó, «Id y decida a aquella zorra». ¿Recuerde usted? Herodes había sido una zorra pequeña antes y había creado muchos problemas, bastantes problemas. Juan el Bautista lo había señalado y le había dicho, «Tú no tienes el derecho de tener la esposa de otro hombre». Y un predicador, amigo oyente, no se hace muy popular cuando dice cosas así. Y por eso Herodes le cortó la cabeza a Juan. Y el Señor Jesucristo dijo, «Id y decida a aquella zorra. He aquí, echo fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra». Amigo oyente, tenemos que tener cuidado con esas zorras. Pero las jóvenes, las pequeñas, son las que pueden entrar y causar muchos problemas en el día de hoy. Pensamos honradamente que en la iglesia de hoy hay bastantes de estas pequeñas zorras. Son los pequeños pecados los que arruinan la iglesia de hoy. Eso también puede arruinar la vida del creyente. Estos son los pequeños pecados de omisión del presente. El apóstol Santiago en su Epístola, capítulo 4, versículo 17, nos dice, «Y al que sabe hacerlo bueno, y no lo hace, le es pecado». ¿Qué es lo que omisión? ¿Cuántas personas dicen en el día de hoy, «¿Sabe una cosa? Yo debería estar haciendo algo por Dios». Ven que algo deberían hacer y, sin embargo, no lo hacen. ¡Ah, cuántas personas han pecado de esta manera, amigo oyente! Debemos reconocer que el Señor Jesucristo iba de un lado para otro, haciendo el bien. Algunos dicen que el Señor Jesucristo iba de un lado para otro, haciendo bien, pero lo que me preocupa a mí es que yo estoy satisfecho con solamente ir de un lado para otro, probablemente no haciendo nada. Y ese, amigo oyente, es el pecado de omisión del presente. ¿Cuántas personas han dicho, «Pensaba escribirle, pero no lo hice?» Cosas muy pequeñas. ¿Cuántas personas dicen, «Ah, yo pensaba hacer algo por las misiones, pero me olvidé de hacerlo?» Pecados de omisión, esas zorras pequeñas, amigo oyente, pueden echar a perder la vida entera en cualquier momento. ¿Y cuántas veces usted ha dejado de orar por alguien por el cual debería estar orando? Usted recordará que Samuel podía decir, «Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros». ¿Cuántos de ustedes están orando por aquellos por los cuales deberían orar?» Luego tenemos el pecado de comisión. Esto es algo de lo que Pablo habló allá en su Epístola a los Romanos, capítulo catorce, versículo veintitrés, donde dice, «Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, es pecado». Este asunto en el día de hoy, de dar ciertos pasos, de hacerlo por nosotros mismos por voluntad propia, y tratar de llamar a eso fe sabiendo que no lo es, algo que queremos hacer a nuestra propia manera, ese es un pecado terrible según nuestra opinión. Pero es la zorra pequeña la que entra y daña la obra de Dios en el presente, amigo oyente. ¡Ah, cuántas personas hoy se apoyan en una caña cascada tratando de sostenerse a sí mismos y mantener también una actitud piadosa! ¡Ah, dicen, estoy haciendo esto porque Dios me está guiando! Y usted sabe que Él no le está guiando para nada. Lo que no proviene de fe es pecado para el Hijo de Dios. Y luego existe otro pecado, es uno muy pequeño, pero este es un pecado que usted puede observar entre el pueblo de Dios y es el de hacer acepción de personas. Y, amigo oyente, Santiago nos habla muy claramente en cuanto a esto. Allá en el capítulo dos de su carta, versículo nueve dice, Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y esto nos puede ocurrir muchas veces. En cierta ocasión, un reconocido predicador fue a una iglesia y no quería ser identificado, sino que quería simplemente escuchar al pastor en ese día. Cuando llegó, le dijeron que simplemente se parara en un lugar porque no había ningún asiento. De pronto, el hombre que le estaba guiando y que le había dicho esto, reconoció al predicador y le dice, Ah, pero usted es fulano de tal. Como si eso hiciera alguna diferencia, y luego dijo, Voy a buscar una silla para que usted se pueda sentar. Amigo oyente, eso es hacer acepción de personas. ¡Cuán trágico es ver eso en algunas iglesias hoy, donde se reconoce al hombre rico en la reunión, y donde el hombre pobre, que quizá sea mucho más piadoso que el hombre rico, es completamente ignorado! Y estas son las pequeñas zorras las que echan a perder la obra de Dios. ¿Sabía usted, amigo oyente, que es pecado no dar lo suficiente a Dios? Hay muchas personas que cantan, ¿en qué me gloriaré, Señor, sino en Tu sacro santa cruz. Las cosas que me encantan más, ofrezco a Ti, Señor. Y luego cuando se recoge la ofrenda, sólo depositan veinticinco centavos allí, y no es porque no tengan más, sino porque no quieren dar más. Se desconoce que cuando damos al Señor, le estamos devolviendo sólo una pequeñísima parte de lo mucho que Él nos da. ¡Cuántos de nosotros mentimos cuando cantamos himnos así, amigo oyente! Cantamos de darlo todo al Señor, y sin embargo, esa no es nuestra intención. ¡Ah, amigo oyente, son las zorras pequeñas las que están echando a perder las viñas en el día de hoy! Y aquí vamos a detenernos por hoy. Llegamos hoy, amigo oyente, al versículo dieciséis de este capítulo dos de Cantar de los Cantares, y de aquí en adelante vamos a acelerar un poco la marcha. Como usted puede apreciar, nos podemos empantanar muy fácilmente en este libro, y podríamos pasar mucho tiempo considerando las enseñanzas que se mencionan aquí. Tenemos aquí en este versículo una hermosa declaración, y no debemos huir de ella. Dice el versículo dieciséis del capítulo dos, «Mi amado es mío, y yo suya. Él apacienta entre lirios». Esto sigue muy de cerca a la sección donde destacamos el hecho de que allí se nos habla del rapto de la iglesia con Cristo. Es una interpretación y una aplicación que nosotros podemos hacer para nuestros propios corazones y para nuestras vidas en el presente. Este es un cántico, es un cántico folclórico. Es poesía, una poesía muy hermosa. En el estado final, el estado espiritual más elevado, habla de la relación del Señor Jesucristo con el creyente. Ahora uno no puede alcanzar un nivel más elevado en ninguna otra parte de la Biblia que lo que encuentra aquí. Y este versículo dieciséis dice, «Mi amado es mío, y yo suya. Él apacienta entre lirios». Bien, tenemos aquí lo que el Señor quiso decir cuando Él probablemente presentó la declaración teológica más profunda, algo muy sencillo, siete palabras muy sencillas. Dijo, «Yo en vosotros, y vosotros en mí». De eso es de lo que se está hablando aquí. «Mi amado es mío». Eso es lo que dice la esposa. Y luego, «Y yo suya». El Señor Jesucristo dijo, «Aquí en la tierra yo tomé un lugar, yo estoy en ti, yo tomé tu lugar cuando morí en la cruz, y ahora aquí en este mundo tú tienes que demostrar la vida de Cristo ante los demás». Y usted solamente puede hacer eso, por supuesto, mediante el Espíritu Santo. Pero nosotros estamos en Él, en aquel lugar, en los lugares celestiales. Aceptos en el Amado, unidos a Él, resucitados con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta es una declaración maravillosa en realidad. Es como esa carta escrita por una señora que mencionamos hace unos días, en la cual ella le dice al Señor cada mañana que le ama. ¿Por qué no comienza usted, amigo oyente, haciendo eso, si usted es un hijo de Dios? «Mi amado es mío, y yo soy suya». Y eso quiere decir que todo lo que Cristo ha hecho ha sido dado a nosotros. Usted y yo vivimos en un día cuando quizá no tengamos mucho de las riquezas de este mundo, sin embargo somos ricos. Y eso es lo que encontramos como algo realmente maravilloso, y es su gracia infinita. Él nos ha hecho ricos. El apóstol Pablo dice en su primera epístola a los Corintios capítulo 3 versículo 21, «Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro». Ninguno se gloríe en Pablo o en Apolos o en Cefas. No se gloríe en los hombres hoy como personas. Lo importante hoy es que todas las cosas le pertenecen. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Usted puede apreciar que nosotros pertenecemos a Cristo, y Él es nuestro hoy. Él nos pertenece, Él me pertenece a mí. Él es hoy mi Salvador, el Señor es mi Pastor. Nosotros deberíamos acercarnos bien a Él para apoderarnos de estas bendiciones espirituales que son gloriosas, maravillosas, y para nosotros. Y verdaderamente, hemos alcanzado un nivel espiritual muy alto cuando usted y yo llegamos al punto de decir, «Mi amado es mío, y yo suya». Él apacienta entre lirios. ¡Qué cuadro más hermoso es este! Nos habla de un lugar hermoso. Él apacienta entre lirios. Esto nos habla del reclinatorio cubierto de flores a su mesa y donde Él está sentado. Nos habla de satisfacción, también de comunión. Nos habla de gozo y de todo aquello que es maravilloso, todo aquello que el mundo está buscando. El mundo está buscando pasar un tiempo divertido. El mundo quiere divertirse. Bueno, hagámoslo entonces y divirtámonos, y sentémonos a la mesa de Cristo y regocijémonos con Él. Entonces, nosotros también podemos decir, «Él es mío, Él me pertenece a mí, y yo le pertenezco a Él». Este es un nivel muy elevado de Dios. Y tememos que muchos de nosotros no podemos alcanzarlo. Por tanto, nosotros tenemos que clamar como lo hacía la esposa y decir, «Atráeme, atráeme». Esa es la única manera por medio de la cual yo puedo llegar a este punto. Porque nosotros queremos correr detrás de Él, pero no lo podemos hacer. No podemos correr la carrera que nos es propuesta, hasta que no sólo veamos a Cristo, sino hasta cuando tengamos Su poder en nuestras vidas. Ahora el último versículo del capítulo dos de Cantar de los Cantares, el versículo diecisiete, dice, «Hasta que apunte el día, y huyan las sombras, vuélvete, amado mío. Sé semejante al corzo, o como el cervatillo sobre los montes de Beter». Usted recuerda que pudimos observarle en esa mañana tan hermosa, cuando Él estaba en la cima de la montaña. Él ha triunfado, porque durante toda la noche los cazadores y los perros de caza estaban tratando de alcanzarle, tratando de morderle, y con cuánta ligereza lo hacían. Estaban buscando Su vida. Y Él triunfó sobre todo eso. Él descendió a través de la puerta de la muerte, pero subió a través de la puerta de la resurrección. Amigo oyente, en vista de eso, nosotros estamos viviendo en una noche oscura hoy. Y así es que, hasta el amanecer, permitamos que la redención que tenemos en Cristo, que todo aquello que Él ha hecho por nosotros, llegue a ser algo que realmente tenga significado para usted y en lo cual se pueda regocijar. Podemos descansar en Él, podemos dejar que eso sea nuestro consuelo para una noche tenebrosa. Podemos dejar que eso sea la almohada en la cual podamos descansar la cabeza. ¡Cuán tremendo es todo esto! Y llegamos ahora al capítulo tres, pero aún nos encontramos en el segundo cántico. Podríamos decir que entramos ahora a la segunda estrofa. Y la razón por la cual decimos eso es porque probablemente esa experiencia que hemos visto de Su venida a la esposa, en la cual menciona la voz de mi amado, bien podría haber sido un sueño, porque al continuar en los primeros dos versículos de este capítulo tres, podemos leer, Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué, y no lo hallé. Y dije, Me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Lo busqué, y no lo hallé. Lo interesante de notar aquí es que hemos entrado a otra sección, y a una escena que es diferente a lo que teníamos anteriormente. Usted recordará que esto está en dos secciones. En primer lugar, estábamos en la zona de las montañas de Efraín, y allí estaba una familia, una familia que trabajaba en el campo como inquilinos. Ellos eran quienes tenían que cuidar las viñas y también las ovejas. Cierto día, un pastor apareció en esa zona, y esta muchacha sulamita, una de las muchachas de esa familia, estaba a cargo del cuidado de las ovejas y las viñas. Ella trabajaba tanto que no tenía tiempo para cuidarse a sí misma, pero ella tenía una belleza natural, y este pastor se enamoró de ella, y ella se enamoró a su vez de él. Luego él dijo que debía partir y que regresaría, pero él no regresó por mucho tiempo. Cierto día se anunció que se estaba aproximando a la ciudad del rey Salomón. Ella no prestó ninguna atención a esto porque, para ella, el rey Salomón era una persona demasiado importante en lo que a ella concernía. Ella no lo conocía, pero luego alguien viene y le dice a ella que el rey Salomón quería verla a ella. Y cuando ella entra a su presencia, se da cuenta que era el pastor que había conocido antes. Este era aquel que había dicho que él regresaría y que ahora había regresado. Y ahora él la toma y la lleva consigo a su palacio en Jerusalén, y esa es la escena que tenemos aquí. Pues bien, el rey Salomón es una persona muy preocupada. Él es el rey. Él ha salido quizá a realizar algunos negocios de su reinado. Y mientras él viaja por diferentes partes, bueno, ella queda sola en el palacio. Y finalmente, sabiendo que él había salido, ella sale a buscarlo. Es muy interesante que hoy la iglesia, según nuestra opinión, en su gran mayoría, y no nos estamos refiriendo simplemente a la iglesia organizada, nos estamos refiriendo a los creyentes de hoy como una unidad. Y esto es muy interesante que en su gran mayoría, los creyentes están descansando y no hacen nada prácticamente para esparcir la palabra de Dios. Y, amigo oyente, Cristo está sembrando la semilla de la palabra de Dios hoy, y Él está tratando de predicar la palabra de Dios y despertar a una iglesia somnolienta. Así es que esta muchacha se levanta y comienza a buscar a su pastor. Y el mensaje que tenemos aquí es un gran mensaje. Si usted va a tener comunión hoy con Cristo, es algo maravilloso poder sentarse con María a los pies de Jesús. Pero si usted pasa algún tiempo al lado de sus pies, se dará cuenta que ellos andan mucho, y usted puede descubrir que va a tener que hacer mucho en la cocina junto a Marta ocupándose de las ollas y los demás enseres de la cocina. O quizá usted se encuentre ocupado en algún lugar distante, en las montañas, buscando las ovejas. Hace algún tiempo una iglesia, de una manera muy dogmática y fría, separó a un miembro a causa de un rumor que estaba circulando, y ellos indicaban que esa persona era una persona deshonesta. Bueno, opinamos que por lo menos deberían haber tratado de investigar ese rumor. Al preguntar si eso se había hecho, la respuesta fue no. Y luego dijeron, nadie ha investigado nada en cuanto a esa oveja perdida. Es una persona deshonesta. Bueno, amigo oyente, esa es la oveja que nosotros tenemos que buscar para hacerla regresar al redil. Tememos que en muchas de las iglesias llamadas fundamentales del presente, la mayoría de sus miembros se encuentran en cama, durmiendo. Nosotros no queremos que nuestros pies se ensucien. Y vamos a ver que esa era la condición de esta esposa un poquito más adelante. Ella llegó a ese palacio. Y usted se puede imaginar a esta muchacha que había crecido en el campo. Tenía que cuidar las ovejas. También su trabajo era el de trabajar en las viñas. Y ahora, ella se pasa toda la mañana en la cama. Permítanos decirle, amigo oyente, que tememos que esa es la posición en la cual se encuentra la iglesia del presente. Amigo oyente, debemos salir de la cama y comenzar a trabajar. Comencemos ahora mismo a esparcir la palabra de Dios. Y si usted va a tener comunión con él, amigo oyente, no puede pasarse todo el tiempo sólo sentado a sus pies, aunque eso es bueno. Y llegará la ocasión cuando alguien tendrá que ir a ayudar a Marta a preparar la comida en la cocina, y por tanto, opinamos que esto es algo de tremenda importancia. Bueno, esta muchacha sale a través de la ciudad buscando a su pastor. Ella ha perdido contacto con él a causa de la actitud que ha tomado. Y en el versículo tres de este capítulo tres de Cantar de los Cantares leemos, «Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma?». Ahora ella está testificando, y eso es lo que ella debería haber estado haciendo. Ahora el versículo cuatro dice, «Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así, y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre, y en la cámara de la que me dio a luz». Es decir que ella regresó al mismo lugar donde había nacido. Y muchos de nosotros necesitamos regresar a nuestro primer amor. Usted recuerda que cuando recién nos convertimos y recién llegamos a Cristo, le dábamos a Él una importancia tremenda. Y ahora ella dice en el versículo cinco de este capítulo tres, «Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor, hasta que quiera». Es decir que ella ha llegado al lugar donde ha podido testificar, y ahora se ha restaurado esa maravillosa comunión con Él. Pero notemos algo. Llegamos ahora en realidad al tercer cántico. Este es el tercer cántico, y comienza en el versículo seis que dice, «¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, saumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático?» Aquí tenemos, por supuesto, un cuadro del rey Salomón cuando él viaja en todo su esplendor a través de su reino. La gloria de Salomón era realmente algo impresionante de contemplar. Vamos a tener una breve descripción de esto un poco más adelante. Lo que tenemos ante nosotros aquí, creemos que es un cuadro de la iglesia de hoy, de cómo debemos andar en el mundo como testigos. Y como testigos, también somos un nuevo hombre en Cristo. También somos la esposa, una novia comprometida en camino a encontrarse con el novio. También somos buenos soldados de Jesucristo, y deberíamos andar de esa manera a través de este mundo. También debería haber una fragancia de mirra y de incienso. ¡Cuán maravilloso es el Señor Jesucristo, amigo oyente! La mirra nos habla de su muerte, el incienso nos habla de su vida, y ambos fueron, por cierto, dulces, ambos fueron gloriosos. Y nosotros debemos destacar esto nuevamente, y esperamos hacerlo en nuestro próximo estudio. Ahora, en la primera parte del versículo 7 de este capítulo 3, de Cantar de los Cantares, leemos, He aquí es la litera de Salomón. Esto es en referencia al reclinatorio en el cual él se sentó durante su comida, en esa mesa redonda donde estaban reunidos junto a él, aquellos que eran sus amigos íntimos. Donde la esposa se sentó junto a él, o se reclinó con él. Pero notemos que ellos están viviendo en días de peligro. Dice aquí, sesenta valientes la rodean de los fuertes de Israel. ¿Y por qué están estos allí? Están allí para protección. Ellos son los guardias del palacio. Ellos son los miembros del servicio secreto que tienen cuidado de su persona, de cuidarlo muy bien. Permítanos decirle, amigo oyente, que pensamos que ha llegado la hora para nosotros decir que creemos hoy en la Deidad del Señor Jesucristo, que Él era Dios manifestado en la carne, y que en el presente rechazamos rotundamente esas enseñanzas de Jesucristo superestrella, rechazamos las enseñanzas del liberalismo, rechazamos cualquier cosa que hace de Él nada más que un Jesús humano. Él es Dios manifestado en la carne. Ese es el cuadro que tenemos de Él. Todos ellos tienen espadas, y la espada es la palabra de Dios, como bien podemos recordar. Diestros en la guerra, dice aquí, y nosotros debemos saber cómo usar la palabra de Dios. Dice, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. Necesitamos, amigo oyente, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, y eso es lo que tienen los buenos soldados de Jesucristo. Ahora en el versículo nueve leemos, El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. Prestemos atención a esto. Aquí dice, de madera del Líbano, y sigue diciendo en el versículo diez, Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Usted se puede imaginar ese respaldo hecho de oro. Se puede imaginar la belleza de todo esto. Pero también tenemos que ver el tremendo amor y la emoción que se despliega aquí. Por tanto, dice en el versículo once, Salí dos doncellas de Sion, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio, y el día del gozo de su corazón. Bien, aquí dice que su madre le coronó. Bueno, usted querrá leer esa historia. David no quería coronarle. En realidad, había otro hijo de David que estaba llevando a cabo un poco de estrategia, tratando de obtener el trono para sí mismo, y quería llegar a ser el rey, y David no estaba haciendo nada en contra de eso. La razón era que su hijo favorito, Absalón, había sido muerto, y él parecía no tener mucho interés por Salomón. Así es que, Natán se acercó a Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo, «Mejor será que nos apuremos porque, si no este otro muchacho va a llegar a ser rey». Así es que, ella fue junto a Natán, ante el rey David, y luego el rey David dijo, «Bueno, que venga él aquí, haremos de él un rey». Y fue entonces cuando este muchacho Salomón llegó a ser rey. Y nos gusta mucho la forma en que se describe esto aquí. Su madre le coronó. Era su madre la que estaba interesada en él. Era su madre y no David, aun cuando él era el hijo de David. Ahora se nos dice aquí en este versículo once del capítulo tres, de Cantar de los Cantares, «Ved al rey Salomón». Bien, este es un cuadro de Cristo. Vedle a Él. Contemplemos a Cristo en su nacimiento. Contemplemoslo en su vida. Contemplemoslo en su muerte. Contemplemoslo en su resurrección. Contemplemos a Cristo en su gloria hoy, y contemplemos a Cristo como Aquel que pronto vendrá. Amigo oyente, la solución para los problemas de la vida se encuentra en Jesucristo. Ahora, no nos gusta esa expresión de, «Jesucristo es la respuesta», o decir, «Cristo es la respuesta». Debemos saber cuál es la pregunta primero. Usted nos puede decir cuál es la pregunta, y luego el Señor Jesucristo le proveerá a usted alguna respuesta apropiada. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y continuaremos nuestro viaje Dios mediante en nuestro próximo estudio. Le sugerimos que mientras tanto usted continúe la lectura de este libro, especialmente del capítulo cuatro, que comenzaremos a estudiar en nuestro próximo programa, para que se encuentre así mejor preparado o más familiarizado con su contenido cuando estudiemos esta porción. Llegamos hoy al capítulo cuatro del cantar de los cantares de Salomón, y él dice aquí en el primer versículo de este capítulo cuatro, «He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa». Este capítulo completo es el cántico del esposo. Aquí se demuestra el amor que Salomón tenía por esta muchacha, a la cual él había conocido en la zona montañosa del país. Él, por así decirlo, la llevó a la ciudad. Nos imaginamos que ella podría haber usado zapatos por primera vez, y que ahora tenía muchos hermosos vestidos que lucir, y se sentaba a la mesa del rey Salomón. ¡Qué privilegio tenía ella! Y ella se estaba regocijando en eso. Nosotros hoy al ver esto como creyentes, vemos en eso lo que el Espíritu de Dios está haciendo, tratando de demostrar el amor de Cristo para con nosotros. Y en eso podemos apreciar una relación maravillosa y personal. Opinamos que en este capítulo uno puede encontrar el amor de Cristo, el amor de Cristo para con su iglesia. También podemos ver su amor para con el creyente en particular. Este es el cántico de amor del Esposo, o sea, el cántico de amor del Señor Jesucristo. Creemos que eso es muy obvio, que ese es el pensar aquí, por la sencilla razón de que si usted observa, por ejemplo, lo que dice el versículo siete, cuando él habla a la esposa y dice, Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Bueno, ¿es ese Cristo hablando a la iglesia? ¿Hablándole a cada creyente, a usted y a mí? Sí, amigo oyente. Ahora, ¿quiere eso decir entonces que nosotros tenemos que ser perfectos? No, por supuesto que no. Y para aclarar esto, observemos lo que nos dice un pasaje muy conocido allá en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ya hemos citado esto varias veces, pero en este pasaje dice, Como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo cinco, versículos veinticinco y veintiséis. Ahora él ya nos ha limpiado por medio de su sangre. Y a través de eso, de su sacrificio, hemos obtenido perdón de los pecados. Así es que, ahora no se nos puede acusar de nada. Pero él también nos va a santificar, nos va a alabar. ¿Cómo? Bueno, con la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué? Porque él será quien logre que esta iglesia llegue a ser santa y sin mancha. Nosotros seremos observados en Cristo, sino que fuese santa y sin mancha, dice. Y ahora él puede observar a la iglesia y decirnos, Toda tú eres hermosa amiga mía, y en ti no hay mancha. ¿Por qué? Porque él ha quitado esas manchas en cuanto a lo que se relaciona con la iglesia y también en lo que se relaciona con el creyente. Permítanos destacar algunos versículos sobresalientes al leer en este capítulo cuatro, ya que debemos avanzar un poquito más rápido. En nuestro estudio anterior comenzamos a acelerar nuestra marcha, y vamos a continuar haciéndolo en el día de hoy. Confiamos que usted podrá seguir hasta que lleguemos al final de este maravilloso libro, que usted pueda pasar algún tiempo considerando estos versículos. Este es el Señor Jesucristo hablando a su corazón, y confiamos que usted le pida al Espíritu de Dios que haga de esto algo real y verdadero para su vida. Ahora, el primer versículo de este capítulo cuatro del Cantar de los Cantares dice, He aquí que tú eres hermosa amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galahad. Aquí vamos a encontrar una descripción muy detallada de esta muchacha. Se describe aquí varias partes de su cuerpo. En el matrimonio, después de todo, existen dos puntos de vista extremos. Uno es el que le da demasiado énfasis al sexo. Dentro de esta clase hay otro punto opuesto, que no le da ningún énfasis al sexo, que el matrimonio es un estado muy elevado, santo, donde el sexo no tiene ninguna participación. Y el otro punto de vista es el que dice que uno debe tratarlo como si fuéramos animales, que nosotros debemos vivir como animales. Pues bien, entre esos dos puntos de vista extremos está el matrimonio. Y es cuando el esposo toma a la esposa en sus brazos. Es cuando el amor, el amor físico es consumado. Y aquí tenemos esa descripción. Y nuevamente debemos decir que es una descripción bastante detallada. Todo joven que ha mirado los ojos de alguna muchacha le dice a ella lo hermoso que son sus ojos. Estoy seguro que nunca hablamos de los otros miembros del cuerpo de tal manera. Cuando yo conocí a mi esposa, le decía lo hermoso que era su cabello negro y lo tenía bastante largo. También hablaba de sus hermosos ojos. Pero nunca le dije lo hermoso que eran los dedos de su pie, por ejemplo, porque en realidad no creo que los tenga hermosos. Sin embargo, amigo oyente, tenemos aquí una descripción detallada del cuerpo. Esto nos revela, amigo oyente, que el Señor Jesucristo no sólo le ama, sino que el Señor Jesucristo le conoce a usted muy bien. ¿Por qué no deja de engañarse a sí mismo? Usted no le está engañando a Él para nada. Esto quiere decir que usted puede ir y decirle a Él todo, todo lo que está en su corazón. No vale la pena tratar de ocultar nada, no vale la pena tratar de utilizar subterfugios. Usted puede decirle al Señor todo lo que está en su corazón, le puede contar acerca de sus debilidades, le puede decir a Él acerca de su pecado, le puede decir al Señor Jesucristo acerca de las cosas que están en su corazón y en su vida. Así es la manera en que nosotros debemos tratar todas esas cosas. En el presente existen muchas artimañas que son muy populares, y la gente gasta mucho dinero tratando de encontrar la respuesta a esa pregunta o preguntas. Por ejemplo, ¿cómo librarme de un complejo de inferioridad? Amigo oyente, tenemos algo que decirle. Usted no puede librarse de eso. La única forma en que puede hacerlo es aceptando lo que el Señor Jesucristo hizo por usted hace más de dos mil años. Él es el único que tiene la respuesta para preguntas como esa. Ya hemos mencionado en uno de estos programas lo que dijo cierto psicólogo que también es un creyente magnífico en cuanto a este tema. Dijo, «Usted no puede librarse del complejo de inferioridad. Nosotros como psicólogos podemos cambiar eso de un lugar a otro, pero el único lugar donde uno se puede librar completamente de ese problema es en la cruz de Cristo». No estamos muy seguros de que toda la gente debería librarse de su complejo de inferioridad. Creemos que usted lo debería tener hasta cuando llegue el Señor Jesucristo, como dijo San Agustín. «Nuestros corazones se sienten agitados hasta que nos acerquemos a Él». Es nuestra opinión de que es bueno tener un complejo de inferioridad. A veces nos cansa observar a esos creyentes que se muestran arrogantes y orgullosos. ¿Cómo nos gustaría poder apreciar en ellos cierto sentimiento de inferioridad? Les haría mucho bien, por cierto. Debemos decirle, amigo oyente, que usted no puede librarse de esto. Usted se regocija en Cristo, y el apóstol Pablo decía, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Amigo oyente, la solución no se ha de encontrar en todas esas artimañas y pequeñas normas que se nos presentan en ese y en otro lugar. Así no se arreglan las cosas. Ah, por supuesto que le pueden dar a usted cierta solución temporal. Pero ¿por qué no tomarse una aspirina? Le puede costar mucho menos de lo que cuestan estas otras cosas en el día de hoy. Otra persona dice, «¿Cómo puedo librarme de un hábito malo? Yo voy y lo confieso, y luego lo vuelvo a hacer otra vez». Bueno, permítanos decirle, amigo oyente, que Cristo es rico en misericordia. Yo he tenido que acercarme a Él muchas veces, cien, doscientas, quizá trescientas veces, para decirle algo que me molestaba. Y, amigo oyente, Él es rico en misericordia. Eso quiere decir que Él tiene mucha misericordia. Es algo maravilloso poder acercarse a Él. Sin embargo, uno va de fracaso en fracaso. ¿Sabe usted de una cosa, amigo oyente? Cuando llegó el tiempo apropiado, Él proveyó la victoria, no por medio de alguna artimaña que realizan los hombres. Nuestro Señor actúa en forma muy misteriosa para realizar las maravillas que Él hace. Y Él no siempre sigue las normas o las leyes que nosotros tenemos en el presente. Aquí tenemos, pues, algo realmente maravilloso. Y podemos leer en el versículo seis de este capítulo cuatro lo siguiente. «Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso». Ese es el lugar al cual nosotros debemos acudir para hallar la solución a nuestros problemas. El monte de la mirra es la cruz de Cristo. La mirra nos habla de su muerte. Y, amigo oyente, allí es donde usted puede encontrar consuelo, salvación, ayuda y esperanza. Y al collado del incienso. Eso es su vida. No simplemente su vida terrenal, porque como dice el apóstol Pablo, «De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así». Y luego, el incienso. «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». ¡Y qué cuadro más glorioso, maravilloso el que tenemos del Señor aquí! Esta es la solución para nuestro problema. Esta es la razón por la cual siempre insistimos en decir que en la palabra de Dios usted puede encontrar la respuesta. Es por la ignorancia de la palabra de Dios que muchas personas están haciendo cosas que no deben y aprovechándose de ella. Es porque conocen tan poco y salen con toda clase de soluciones hoy y no tienen ningún conocimiento amplio de la palabra de Dios. Y usted, amigo oyente, puede adentrarse en la palabra de Dios y llegar a conocer bien al Señor Jesucristo, y puede sentarse a esta mesa redonda, amplia, que Él tiene y que hemos podido observar en este cantar de los cantares. Y allí podrá disfrutar de sus manjares y encontrar verdadera satisfacción y gozo ideal en Él. Ni usted ni yo, amigo oyente, nos damos cuenta hoy de cuánto Cristo nos ama. Escuche lo que dicen los versículos 9 y 10 del capítulo 4 del Cantar de los Cantares. «Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. ¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía! ¡Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas! Él está hablando aquí de la esposa, Él está hablando de los creyentes, Él está hablando de aquellos que le pertenecen. Aquí podemos ver cuánto nos ama Él a nosotros. Creemos que quebrantaría nuestros corazones si nos pudiéramos dar cuenta en realidad de cuánto nos ama Él. Y sólo el Espíritu de Dios, amigo oyente, puede hacer que ese amor sea real y verdadero para nosotros. Nosotros no podemos simplemente escribir un lema o algún dicho y ponerlo en un lugar prominente para que todos lo puedan ver donde dice, «Cristo te ama». ¿Cómo sabe usted que Él le ama? ¿Lo ha experimentado usted? ¿Está consciente ahora mismo de su amor? Ah, amigo oyente, Él le ama, y usted puede amarle a Él también. Escuchemos ahora lo que dice la esposa en respuesta, aquí en el versículo dieciséis de este capítulo cuatro. «Levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto, y coma de su dulce fruta». Usted recordará que cuando el Señor Jesucristo se encontraba en el aposento alto con Sus discípulos, Él estaba compartiendo con ellos una disertación maravillosa. Esta comenzaba en el capítulo trece del Evangelio según San Juan y finaliza al llegar al capítulo diecisiete. En el capítulo catorce notamos que el Señor Jesucristo es interrumpido una y otra vez por un apóstol y luego por otro. Luego es interrumpido también por Judas. ¿Ha notado usted alguna vez lo que este discípulo dijo? Le dijo Judas, «No el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?» en el versículo veintidós. Judas está diciendo, «Es maravilloso el estar aquí. Tú nos estás revelando estas maravillosas verdades en cuanto a tu persona. Pero, ¿qué del resto del mundo?» Y ahora habla la esposa, y ella comprende lo que él está diciendo. Ella dice, «Levántate, Aquilón, y ven, Austro». El viento del norte es un viento frío, y puede hacer que la esposa se enfríe, quizás se pueda congelar, pero dice, «Levántate, Aquilón, y ven, Austro». ¿Para qué? Para que esa hermosa, maravillosa fragancia pueda ser esparcida hacia los demás y que ellos también la puedan disfrutar. «Venga mi amado a su huerto, y coma de su dulce fruta». Pero que permita que toda esa fragancia sea esparcida a todo el mundo. Y el Señor Jesucristo estaba reunido con los Suyos, allá en el aposento alto, comiendo de la última cena, y la cena del Señor era establecida por primera vez. Y él dice que todo eso tiene que ser esparcido. Él no se había olvidado del mundo. La fragancia y el aroma tienen que ser esparcidos hoy. Y, amigo oyente, el mensaje tiene que ser predicado. Llegamos ahora al capítulo cinco de Cantar de los Cantares, y el esposo da la respuesta a lo que ha dicho la esposa, y él dice en la primera parte del versículo uno, «Yo vine a mi huerto, oh hermana esposa mía». Ahora parece que hay cierto conflicto en la mente de la esposa en cuanto a si ellos deberían pasar algún tiempo en comunión, o si deberían salir y cumplir con sus responsabilidades. Ambas eran cosas esenciales. Y creemos que es necesario sentarnos a los pies del Señor Jesucristo, y luego seguir esos pies cuando marchan por las laderas de las montañas buscando a las ovejas perdidas, y también cuando se dirigen a los campos, que es el mundo, para sembrar la semilla de la palabra de Dios. Esperamos, amigo oyente, que usted esté comprendiendo el mensaje que estamos presentando. Eso es lo que estamos tratando de hacer, tratando de proclamar, de esparcir la palabra de Dios. Estamos observando que esto está haciendo cierta labor en la actualidad. Está llevando el mensaje a otras personas, llegando hasta las cárceles como hemos visto. Esta es una historia con mucho éxito, porque Dios está bendiciendo Su palabra, y eso es lo único que Él ha prometido bendecir. Él nunca dijo que iba a bendecirnos, pero Él dijo que iba a bendecir Su palabra en el presente, y nosotros necesitamos esparcirla. Ahora en el versículo uno del capítulo cinco leemos, «Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mierra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados». Es decir, amigo oyente, tengamos comunión. «He aquí», dice el Señor, «yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Y esa es la comunión que nosotros necesitamos. Y el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo uno y versículo cuatro, dice en relación con esa comunión, «Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido». No sólo para tener comunión, sino para que vuestro gozo sea cumplido, ¿ve usted? Él quiere que usted pase un tiempo ameno, confortable. ¿Está sucediendo esto en su vida, amigo creyente? Bueno, algunos de nosotros no estamos pasando por un buen tiempo, y deberíamos estar pasando por momentos agradables y de alegría. De vez en cuando recibimos cartas de personas que tienen que estar internadas en algún hospital o en algún hogar para ancianos. Muchas de esas personas nos cuentan acerca de sus sufrimientos, la enfermedad que están padeciendo. Y también nos cuentan de lo maravilloso que es tener comunión con el Señor Jesucristo. Y cierta anciana que nos escribió en una ocasión dice, «De noche, cuando la enfermera me ayuda a prepararme para dormir, creo que eran las once de la noche cuando lo hacía, por una o dos horas antes de dormirme, yo estoy orando por ustedes». Ahora, ¿no es eso maravilloso, amigo oyente? Y luego esta ancianita sigue diciendo, «Me despierto a las cuatro y treinta de la mañana, y nuevamente oro por ustedes». Y luego nos dice lo maravilloso que es para ella el tener comunión con el Señor Jesucristo». ¡Ah, amigo oyente, cuán hermoso es esto! Llegamos ahora a una sección que es algo distinto, pero que era la costumbre de aquel día. En esta sección es la esposa la que habla. Con esto damos comienzo al cuarto cántico. Escuche lo que dice este versículo dos del capítulo cinco, de Cantar de los Cantares. «Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche». «Yo dormía, pero mi corazón velaba» dice aquí. ¿No es eso maravilloso, amigo oyente? Mi corazón está despierto. Yo estoy alerta, estoy esperando, observando. Es la voz de mi amado que me llama. «Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche». Él ha estado fuera toda la noche, ha estado ocupado, pero la esposa se ha ido a la cama. Ah, amigo oyente, la iglesia necesita escuchar este mensaje. Todos nosotros los creyentes deberíamos escucharlo. Necesitamos escuchar y prestar atención a este mensaje. Debemos salir de nuestras camas y ocuparnos en lo que debemos hacer. Si el Señor nos ha dado salud, comencemos a andar para Él. Luego el versículo tres dice, «Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar?» Ella comienza a racionalizar. Ella dice, «Bueno, ya estoy en cama». Debemos recordar que en aquellos días, aun en un palacio, por lo general el piso de la habitación era de tierra. Así es que aquí tenemos un piso de tierra, y ella dice que ya está en la cama. «Ya he lavado mis pies y estoy en la cama y no quiero levantarme y ensuciarme los pies otra vez». Y en el versículo cuatro dice, «Mi amado metió su mano por la ventanilla, y mi corazón se conmovió dentro de mí». Es decir, mis emociones se han conmovido por él. Y en el versículo cinco dice, «Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo». Permítanos explicarle lo que era la costumbre de aquel día, y era una costumbre muy hermosa. Y era que un hombre estaba enamorado de una muchacha, y en realidad él quería expresar su amor, quería indicar que ella era la única. Él iba a su hogar, y la puerta tenía un agujero por el cual uno podía pasar la mano para así agarrar la manecilla del cerrojo. En esos días no eran muy civilizados y la gente no utilizaba candados ni cosas por el estilo. No tenían ladrones que entraban a las casas a robar como ocurre en el presente. Pero bueno, nosotros somos muy civilizados, pero esta gente no lo era. Bien, el enamorado entonces iba a la casa de su novia, digamos, colocaba su mano a través de ese agujero en la puerta sin abrirla, y sobre la manecilla del cerrojo derramaba mirra e incienso. Y cuando ella se levantaba para abrir la puerta, entonces al tocar la manecilla, esa fragancia empapaba sus manos. Así que ese es el cuadro que tenemos aquí. Ella escuchó su voz, y sabía que él estaba en algún lugar. Se levantó y fue a la puerta, y cuando ella hació esa manecilla, ésta estaba con mirra e incienso, y la hermosa fragancia, la dulzura de su presencia estaba allí. O sea que él había estado allí. En el día de hoy, amigo oyente, pensamos que si nosotros comenzamos a hacer algo para Dios, encontramos a veces la dulzura de su presencia en la manecilla de la puerta, o aun en nuestra propia habitación, sentimos que hemos tenido una comunión real, personal con él. ¡Qué cuadro más maravilloso es este, no le parece? Y realmente podemos decir que es algo glorioso. Y esto nos trae al final de este cántico. Ha sido una verdadera joya, ¿verdad? Es uno de los cánticos más breves, pero ciertamente tiene su dulzura. Y llegamos ahora al quinto cántico, y en nuestro próximo estudio, Dios mediante, vamos a ver la descripción que ella da de él. Él ha dado la descripción que él tiene de ella, y ahora ella nos dirá lo que piensa de él. ¿Pensamos nosotros de esa manera en cuanto al Señor Jesús? Bueno, esperaremos hasta nuestro próximo estudio para ver esto. Y amigo oyente, espero que pronto finalicemos este libro de Cantar de los Cantares. Yo, como soy el chofer de este autobús bíblico, creo que debemos seguir avanzando para cumplir nuestros compromisos, y aquí estamos pasando mucho tiempo hablando de este bello libro del Cantar de los Cantares. Llegamos hoy al capítulo cinco del Cantar de los Cantares de Salomón, y vamos a comenzar leyendo el versículo seis. Probablemente tendremos nada más que este y otro estudio en este pequeño libro. Y quizá usted se pregunte, ¿y de aquí a dónde vamos? Bueno, seguiremos nuestro procedimiento común, y volveremos al Nuevo Testamento. Estamos avanzando en dos frentes en este programa de cinco años, y regresaremos al Nuevo Testamento para estudiar la epístola a los colosenses. Confiamos que usted, amigo oyente, querrá tener nuestras notas y bosquejos, como ya lo hemos mencionado. Ahora, al regresar a este Cantar de los Cantares, necesitamos hacerle recordar, amigo oyente, que aquí tenemos un romance, una historia hermosa de amor. Y eso es lo que este libro es, este Cantar de los Cantares de Salomón, con esta muchacha, Sulamita. Esta muchacha vino de la zona montañosa de Efraín, y su familia era una familia pobre que alquilaba una parcela de terreno. Salomón gana el corazón de esa muchacha y la lleva a su palacio en Jerusalén. Y esta esposa, en estos cánticos que tenemos ante nosotros, revela la impresión que ella recibe de cuánto la rodea, del palacio, del trono, la mesa de Salomón que ha sido preparada para ellos para comer, y, por supuesto, la maravillosa adoración y tantas otras cosas. Y en nuestro último estudio tuvimos esta hermosa historia de la esposa. Él llegó a despertarla, la invitaba a ir con él porque su cabeza estaba llena de rocío. Y la razón era que él había estado afuera, buscando las ovejas que se habían perdido. Usted recordará que él era un pastor. Y también que él estaba ocupado en los negocios del rey. Pero ella no quería levantarse de la cama, ni siquiera quería abrir la puerta porque, como ya hemos dicho, el piso de las habitaciones en aquellos días, por lo general, era simplemente de tierra, y bueno, ella no quería ensuciarse los pies. Ella se los había lavado antes de ir a la cama, y quería permanecer allí. ¿Y qué cuadro es ese de la iglesia en el día de hoy? La iglesia no quiere irse demasiado lejos de su hogar. Hay muy pocas iglesias que se apartan de la sombra de su pináculo. No quieren salir de los umbrales de la iglesia. Y en realidad, esa es una distancia muy grande para algunos de ellos en la actualidad. Y como resultado, han perdido esa comunión con el Señor Jesucristo. Eso es lo que ha sucedido en realidad. Pensamos que esa es una de las pequeñas zorras que están destruyendo las viñas en el presente. Perdemos nuestra comunión cuando nos apartamos de la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir el apagar el espíritu. Usted apaga el espíritu cuando usted no va donde Él quiere que vaya, y cuando no hace lo que Él quiere que usted haga. Así es que, tenemos aquí a este esposo, y él hizo algo muy hermoso. Era la costumbre de aquellos días. Él llegó a la casa de su amada y puso en la manecilla del cerrojo incienso y mirra, y el aroma, la fragancia de esto, llenó la habitación. Y cuando ella se levantó, puso su mano en la manecilla, y allí estaba ese incienso y esa mirra. Y entonces, ella salió a buscarle. Abrió su puerta y lo llamó. Ahora, en la primera parte del versículo seis leemos, «Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado». Cuando algo así ocurre, se quebranta esa comunión que antes existía. Personalmente opinamos que hay muchos creyentes que hoy han hecho dos cosas que contristan al Espíritu Santo, y eso es pecado en sus vidas. Y ellos han apagado el espíritu, y eso quiere decir que se han apartado de la voluntad de Dios, que no son obedientes a Él. Y eso, amigo oyente, quebranta la comunión con el Señor. Eso causa que nosotros perdamos nuestro gozo. Ahora, eso no quiere decir que nosotros perdemos la salvación, sino que de seguro perdemos el gozo de nuestra salvación. Tampoco quiere decir que hemos perdido al Espíritu Santo. Sencillamente quiere decir que, bueno, Pablo lo dice de la siguiente manera, «No contristéis al Espíritu Santo, con el cual habéis sido sellados hasta el día de la redención». Él no dijo que usted hacía apartar al Espíritu Santo cuando lo entristecía. Usted no podría hacer eso. Simplemente pierde su comunión con Él, y hay muchos creyentes en esta posición hoy. En cierta ocasión, un hombre se acercó a un predicador y le dijo, «Ustedes hablan de la realidad de Cristo en su vida». Bueno, yo no la tengo. Y eso era evidente, muy evidente en su vida. Ahora, el predicador conocía a este hombre, ya que era amigo suyo, y le podía decir fácilmente, de una manera amable, que él estaba fuera de la voluntad de Dios. Y creo que no había ninguna duda en cuanto a eso. Él había intentado decir que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios, y la razón es que eso es lo que él quería hacer. Y él admite eso de una manera muy directa, que eso es lo que él quería hacer. Pero, amigo oyente, no siempre llega a ser eso la voluntad de Dios para nosotros. Así es que, aquí en la historia que estamos leyendo, la esposa pierde la comunión que tenía. Amigo oyente, si usted no está haciendo nada hoy por el Señor, usted no ha perdido su salvación, pero usted está perdiendo mucho. Usted está perdiendo una dulce comunión con él. Ahora, en el versículo siete de este capítulo cinco leemos, «Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima a los guardas de los muros». Como bien podemos apreciar, era peligroso salir a las calles de Jerusalén en aquellos días. Esto era en el año mil antes de Cristo, hace más de tres mil años, y en ese entonces era peligroso salir a las calles de Jerusalén de noche. Y es lo mismo que está sucediendo en las calles de nuestras grandes ciudades hoy, y en algunos lugares hasta es peligroso salir a la calle durante las horas del día. Así es que, hemos avanzado mucho, ¿verdad? Lo único es que nosotros hemos avanzado en un círculo, y hemos regresado al mismo punto donde el hombre estaba hace miles de años. Era peligroso para ella salir de noche a la calle en ese entonces. Nos preguntamos si nosotros nos damos cuenta de lo impotentes que somos si tratamos de hacer las cosas por medio de nuestras propias fuerzas. Tememos que hoy se está haciendo mucho para despertar el entusiasmo para hacer sólo una cosa, y es el ir y golpear a las puertas de las casas. Ahora eso ha sido descuidado por mucho tiempo, pero estamos seguros que hay ciertas personas que no deberían salir a golpear las puertas de las casas. Y hay ciertas personas que, opinamos, no deberían estar testificando para nada. Un señor, por ejemplo, no tiene ningún sentido común en cuanto a testificar. Sin embargo, él tiene mucho celo para testificar por el señor, y lo que ocurre es que muchas veces ha provocado a ir a otras personas, y ha hecho enojar a personas que él ni siquiera conocía. Y luego él dice, ¿no es cierto que hay mucha oposición al Evangelio hoy? Bueno, la verdad es que no es que haya tanta oposición como la que se piensa que existe. Quizá tenga algo que ver con la forma en que la persona lo está presentando. ¿Usted recuerda que una de las personas que eran más hostiles hacia el Señor Jesucristo, y ante la cual él testificó, era la mujer samaritana cuando llegó al pozo a buscar agua? Ella no era muy amigable que digamos, pero, ¿se dio usted cuenta de cómo trató el Señor el tema con ella? Él no se le acercó a ella como si él tuviera algo que le iba a presentar le gustara o no le gustara. Él le dijo a ella, dame algo de beber. Amigo oyente, él tomó un lugar muy humilde y le pidió a ella agua. Y luego de una manera muy cortés le dice, ah, yo podría haberte dado agua si tú me lo hubieras pedido. Y finalmente ella pide esa agua. Él no ofreció eso sino hasta cuando ella lo pidió. Y amigo oyente, usted y yo necesitamos aprender eso antes de intentar testificar del Evangelio ante algunas personas. Necesitamos despertar un poco de apetito en ellas. Quizá ellas puedan ver algo en nosotros. Hay muchos que no ven nada en nosotros, pero deberían ver algo antes. Quizá lo que ellos deberían descubrir antes es si este Evangelio es algo real en nuestros corazones y en nuestras vidas. Así es que debemos tener mucho cuidado en cuanto a esto. Pero existe hoy cierta oposición a la palabra de Dios. Y aquí nosotros nos damos cuenta que proviene de lugares de los cuales no se espera, como lo que le sucede aquí a esta joven. Uno pensaría que los guardas que rodean la ciudad serían las personas que ayudarían a esta joven. Pero no de usted que ocurre todo lo contrario. Aquí dice, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima a los guardas de los muros. Y esta joven está pasando por unos momentos difíciles, debemos admitir, ya que no recibe protección de parte de aquellos que deberían estarla protegiendo. ¿Y cuántos predicadores hoy se encuentran abandonados por aquellos que se vuelven contra ellos a causa de que están predicando quizá de una manera un poco fuerte para ellos? Lo que ocurre hoy es que la oposición viene de aquellas personas que a veces deberían estar protegiéndolos. Ahora esta joven, esta esposa aquí, se encuentra con las hijas de Jerusalén. Y aquí tenemos algo antifonal. Eso quiere decir que ella canta una parte y las muchachas cantan otra. Parecería que fuese una ópera, ¿verdad? En el versículo ocho leemos, Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si hayáis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Si ustedes lo encuentran a él, díganle por favor cuánto lo extraño, cuánto le amo y díganle que lo estoy buscando. Bueno, ese es el pensamiento que encontramos aquí en este pasaje en particular. Entonces, las hijas de Jerusalén le responden a la esposa. Y hablando honradamente, le diríamos que ellas parecen un poco escépticas. ¿Se ha dado usted cuenta de eso? La esposa está enamorada del esposo, y ahora el jardín ha perdido su fragancia, la mirra y el incienso ya no tienen mucho significado para ella. La belleza de las flores se ha marchitado. Y debemos decir, amigo oyente, que ella extraña al esposo, y entonces, las hijas de Jerusalén se muestran un poco escépticas. ¿Ha notado usted lo que ellas dicen? Escuche. ¿Qué es tu amado más que otro amado? ¿Y quién es este Jesús? ¿Qué le hace pensar que Jesús es diferente de cualquier otra persona? Han existido otros grandes líderes religiosos también. Ellos también son bastante famosos. ¿Por qué piensa usted que Jesucristo es diferente? ¿Por qué piensa que Él es quien dice ser? Créanos, amigo oyente, que hay mucho escepticismo hoy. Y la tragedia de esta hora es que la iglesia no está respondiendo. La iglesia parece no tener una respuesta para esa pregunta. Hollywood ha sacado dos producciones cinematográficas que son en realidad una blasfemia contra el Señor Jesucristo. Una de ellas es Jesucristo superestrella, que fue producida en 1973, y la otra es La Última Tentación de Cristo producida en 1988. Como ya dijimos, ambas producciones son una blasfemia porque niegan la Deidad del Señor Jesucristo. Una de ellas trata de responder la pregunta, ¿qué es tu amado más que otro amado? Y según esa producción, Jesucristo es simplemente un hombre. Permítanos decirle, amigo oyente, que ha habido mucha discusión en cuanto a Él. Hay más controversia acerca de Él que en cuanto a cualquier otra persona que haya existido. Él es el personaje más controversial en toda la historia. Si usted no nos cree, permítanos hacerle una pregunta. ¿Se entusiasmaría mucho usted en cuanto a Julio César, por ejemplo? Supongamos que alguien viene y le dice que Él era un verdadero pícaro y bribón. ¿Se pondría usted a discutir en cuanto a eso? No sé en cuanto a usted, pero yo no lo haría. Si ellos quieren pensar eso, bueno, allá ellos. Probablemente lo era. Pero supongamos que alguien piense que Él era un santo. ¿Quiere usted discutir en cuanto a eso? Yo no lo haría. Pudo haber sido un santo. No creo que lo haya sido en realidad, pero, con todo, no hay ninguna razón para discutir eso, ¿no le parece? Pero en el momento en que usted menciona a Jesucristo, la familia humana comienza a tomar diferentes posiciones. Es algo interesante. Dios lo hizo de esa manera. Dios ni siquiera dejó que Pilato se escapara fácilmente. Pilato pidió que le trajeran un poco de agua para lavarse las manos y dijo, yo no tengo nada que ver con él. Y él pensó que así era. Sin embargo, el credo más antiguo de la iglesia ha estado diciendo por más de dos mil años, crucificado bajo Poncio Pilato. Poncio Pilato, tú no pudiste lavarte las manos. Tú hiciste una decisión, tú tomaste un lado. Cristo te obligó a hacer una decisión, aunque tú pensabas que Él era el prisionero y tú eras el juez. Pero la verdad es que Él fue el juez, y tú el prisionero. Y hoy todo hombre tiene que hacer una decisión. Ahora, el versículo nueve de este capítulo cinco del Cantar de los Cantares dice, «¿Qué es tu amado más que otro amado, o la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras?» O sea, ¿por qué piensas que Él es diferente? En las antologías de la religión en el día de hoy, se presenta a grandes líderes religiosos, según ellos los llaman, los fundadores de la religión, Moisés, Jesús, Mahoma, Gandhi, Buda y todos los demás. Sin embargo, amigo oyente, según el historiador Tertuliano, cuando comenzó la persecución, él decía que el gran problema era que los miembros de la iglesia primitiva preferían morir antes de ver que Jesucristo fuese reducido a un nivel similar al de las deidades paganas del imperio romano. Y esta gente se negaba completamente a tomar una pizca de incienso y ponerla ante la imagen del César. No querían hacer eso. ¿Por qué? Porque su amado era diferente. Y ahora va a responder la esposa, ella va a responder al escepticismo de estas mujeres. Uno pensaría que de una forma u otra ellas harían que ella se atemorizara y que su entusiasmo se apagara, pero están equivocadas. Notemos lo que ella responde en los versículos 10 a 16 de este capítulo 5 del Cantar de los Cantares. «Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas, como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. Sus labios, como lirios que destilan mirra fragante. Sus manos, como anillos de oro engastados de jacintos. Su cuerpo, como claro marfil cubierto de zafiros. Sus piernas, como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Su paladar, dulcísimo y todo él codiciable. «Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Tal es mi amado». Ella les responde a esas hijas de Jerusalén de una manera muy elocuente en cuanto a él. Tenemos aquí algo que es tan obvio, y es la forma en que ella describe a su amado. Ella habla de él de una forma muy detallada. ¿Sabe lo que eso significa? Eso quiere decir que ella le conocía, y cómo le conocía. Y amigo oyente, si usted va a defender al Señor Jesucristo hoy y a testificar por Él, usted tiene que conocerle, y no sólo conocerle, sino que tiene que ser capaz de hablar de una forma elocuente a su favor. Y cuando decimos «elocuente», no nos estamos refiriendo al lenguaje, sino al entusiasmo, al amor, al celo por su persona. Usted no solamente necesita conocerle a Él, sino que usted tiene que amarle. Ese es el desafío, el reto que encontramos aquí. Y amigo oyente, la esposa le conocía verdaderamente, ella le conocía a Él, ella le amaba. Ella dice, «Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Quisiéramos compartir ahora lo que otras personas han dicho acerca de la persona de Cristo solamente en cuanto a su humanidad. Él es todo hermoso. El doctor Scofield, de quien tenemos esa Biblia anotada de Scofield, es quien dijo lo siguiente, y vamos a compartirlo con usted, escuche. Todas las otras grandezas han sido arruinadas por pequeñeces. Todas las otras sabidurías han mostrado defectos a causa de la ignorancia. Todas las otras bondades han sido manchadas por la imperfección. El Señor Jesucristo permanece como el único ser de quien se puede decir sin llegar a demostrar demasiada lisonja de que Él es todo hermosura. La hermosura de Cristo. En primer lugar, me parece a mí que esta hermosura de Cristo consiste en Su perfecta humanidad. Y me pregunto si soy comprendido. No quiero decir que Él era un ser humano perfecto, sino que Él era perfectamente humano, en todo, aparte de nuestro pecado y de nuestra naturaleza pecaminosa. Él es uno de nosotros. Él creció en estatura y en gracia. Él trabajó y lloró y oró y amó. Él fue tentado de la misma manera en que lo somos nosotros, aparte del pecado. Con Tomás, nosotros le confesamos como Señor y Dios. Le adoramos y le veneramos. No hay ningún otro que haya establecido en nosotros tal intimidad que se acerque tanto a estos corazones humanos nuestros. Nadie en este universo de quien nos sintamos tan poco atemorizados. Él entra de una manera sencilla y natural en nuestras vidas en este siglo veintiuno, como si Él hubiera crecido en la misma calle que nosotros. Él no es uno de los antiguos. ¡Cuán saludable y genuinamente humano es Él! Marta le regaña. Juan, quien le ha visto resucitar a los muertos, calmar las tempestades y hablar con Moisés y Elías en el monte, no vacila en reposar su cabeza sobre su pecho durante la cena. Pedro no le permite a Él que lave sus pies, pero después quiere que sus manos y su cabeza sean incluidas en ese lavado. Ellos le hacen preguntas tontas, le reprenden y le veneran, le adoran, todo en un mismo instante. Y Él los llama a ellos por sus nombres de pila y les dice que no teman y les da la seguridad de su amor. Y en todo eso, Él me parece a mí todo hermosura. Él es todo hermosura. Hasta aquí las palabras del Dr. Schofield. Amigo oyente, ¿es Él todo hermosura para usted? Eso es lo importante. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy en nuestro viaje por este capítulo cinco de Cantar de los Cantares. Dios mediante continuaremos considerando este mismo asunto en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea este pasaje y avance hasta el capítulo seis para que se familiarice con el contenido de este canto, que a propósito es el quinto cántico en este Cantar de los Cantares. En el día de hoy, amigo oyente, al llegar a nuestro estudio en el Cantar de los Cantares de Salomón, nos encontramos en el capítulo cinco, versículo diez. Pasamos a través de esta porción en nuestro programa anterior cuando lo leímos, y aquí encontramos un pasaje antifonal. Ese es el cántico que tenemos aquí. A propósito, este es el quinto cántico, y en cierto sentido es el de más importancia y el más largo de todos. Comienza con un antífona de la esposa, es decir, un cántico breve, de la esposa, que está buscando al esposo que se ha apartado. Ella salió a buscarlo, y se encontró con las hijas de Jerusalén y les preguntó por él. Ellas se muestran un poco cínicas y escépticas, y ellas le preguntan a la esposa, ¿y quién es él? Le dicen, ¿por qué piensas que es tan importante? ¿Por qué no te olvidas de él y buscas a otra persona? Después de todo, todos son iguales. Pero ella dice, no, no todos son iguales. Y entonces en el versículo diez dice, «Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil». No hay uno en diez mil que pueda igualarse a él. Luego ella comienza a describirlo en sumo detalle, y hay dos cosas que son muy evidentes aquí. Una de ellas es que ella le conocía a él. Y, amigo oyente, nosotros debemos conocer a Cristo si vamos a testificar de él y para él. Debemos conocerle, debemos conocerle íntimamente, y no sólo conocerle, sino que debemos amarle. La esposa le amaba. Ella podía hablar de él con mucho entusiasmo. Cuando uno va a Cristo, no es un asunto de transacción. Él es maravilloso hoy, y yo no creo que nosotros le alabamos, le glorificamos y elevamos, le adoramos y nos inclinamos ante él en acción de gracias lo suficiente. Él es maravilloso de cualquier forma que uno lo mire. En nuestro programa anterior, compartimos algo que escribió el doctor Schofield. Era parte de un pequeño folleto llamado «La hermosura de Cristo», y quisiéramos compartir hoy otra pequeña sección de este folleto. Allí dice, «La santidad de Cristo es tan cálida y humana que atrae e inspira». Allí no encontramos nada que sea austero e inaccesible como una estatua en un nicho. La belleza de Su santidad le recuerda a uno una rosa, o un banco de violetas. Jesús recibe a los pecadores y come con ellos, con toda clase de pecadores. Nicodemo, quien era un pecador moral, religioso, y María de Magdala, de quien él expulsó siete demonios, la clase de pecador que nos sorprende. Él entra a la vida pecaminosa como cuando una corriente clara, cristalina, diáfana, entra a un estanque de pútridas aguas. Esa corriente no le teme a la contaminación, y su dulce energía limpia ese estanque. Nuevamente debemos destacar, y es en relación a esto, que su simpatía es todo hermosura. Él siempre ha sido tocado por la compasión, por la multitud sin pastor, la entristecida viuda de Naín, la pequeña niña muerta del gobernante, el endemoniado de Gadara, los cinco mil hambrientos. Aquellos que sufren tocan el corazón de Jesús. Aun la misma ira contra los escribas y los fariseos no es otra cosa sino el exceso de su simpatía por aquellos que sufren bajo la dura justicia propia de esos escribas y fariseos. ¿Vio usted alguna vez a Jesucristo buscando a un pobre digno de recompensa? Él sanaba a todos los enfermos, y qué gracia la que demostraba en su simpatía. ¿Por qué tocó a ese pobre leproso? Él lo podía haber sanado simplemente con su palabra, como lo hizo con el Hijo del Noble. Bueno, por muchos años ese infeliz había sido un desterrado, separado de todos sus familiares y amigos, embrutecido. Él había perdido todo el sentido de ser un hombre. El acercarse a Él era una contaminación. Bueno, el toque del Señor Jesucristo hizo de Él un ser humano nuevamente, y al mismo tiempo le sanó. Una señora creyente trabajando entre los leprosos morales de la ciudad de Londres encontró a una muchacha de la calle, pobre, desesperadamente enferma, en una habitación fría. Y con sus propias manos, ella la había atendido. Cambió las ropas de la cama, le buscó medicinas, le proveyó comida, hizo un fuego, haciendo de ese triste lugar algo brillante y feliz, tanto como era posible. Y luego le dijo, ¿puedo orar contigo? No, le contestó la muchacha, tú no tienes ningún interés por mí. Estás haciendo esto nada más que para poder ir al cielo. Pasaron muchos días, y esta mujer creyente seguía siendo amable de una manera infatigable por la muchacha pecadora, amargada y endurecida. Por último, la creyente dijo, querida, tú ya estás casi bien y yo no necesito regresar aquí. Siendo esta mi última visita, quiero que me permitas besarte. Y los labios puros, que sólo habían conocido oraciones y palabras santas, se unieron a los labios que habían sido manchados por maldición y caricias profanas. Y entonces, amigo oyente, ese duro corazón se rompió. Hasta aquí las palabras del folleto del doctor Scofield. Y, amigo oyente, así es como Cristo obra. Permítanos decirle que, al leer estas palabras en este pequeño folleto, se nos hace presente esta declaración hermosa, «Oh, si él me besara con besos de su boca». Amigo oyente, él quiere darle su amor, su afecto, su cuidado, su gracia y su misericordia. Y nosotros somos tan duros como esa pobre muchacha pecadora. Y luego, notemos algo más que nos dice este pequeño folleto. Puede imaginarse usted al Señor llamando a una convención de fariseos para discutir los métodos de alcanzar las masas. Y esto me lleva a decir que su humildad era todo hermosura. Y él, el único que pudo elegir el lugar y cómo podían hacer, entró a esta vida como uno de las masas. ¡Qué mansedumbre, qué humildad! Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él fue quien lavó los pies de los discípulos. Cuando él fue ultrajado, no maldijo a los que le ultrajaban. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Puede usted imaginarse a Jesús exigiendo sus derechos? Pero es en su trato con los pecadores que la hermosura de Cristo se muestra con más dulzura. ¡Cuán tierno es él! Con todo, ¡cuán fiel, cuán considerado, cuán respetuoso! Nicodemo, cándido y sincero, pero orgulloso de su posición como maestro en Israel, y tímido, por miedo de ponerse en peligro, viene a Jesús de noche. Antes de irse, este maestro se ha dado cuenta de su total ignorancia del primer paso hacia el reino, y se aleja para pensar en cuanto a la aplicación personal de «los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». Pero él no ha oído una palabra áspera, una expresión que pueda herir su dignidad. Cuando él le habla a la mujer callada, desesperada, después que sus acusadores se han marchado uno por uno, él usa la misma palabra «mujer» que él usó cuando se dirigió a su madre desde la cruz. Sígale hasta el pozo de Jacob en el calor del mediodía, y escuche su conversación con la mujer samaritana. ¡Cuán paciente él despliega las más profundas verdades! ¡Cuán tiernamente! Con todo, fielmente él presiona la gran úlcera de pecado que está carcomiendo el alma de esta mujer. Pero él no podía ser más respetuoso con María de Betania. Aún en las agonías de la muerte, él pudo escuchar el clamor de una fe desesperada. Cuando los conquistadores regresaban de lejanas guerras y de tierras extranjeras, traían a sus principales cautivos como trofeo. Fue suficiente para Cristo el llevar de regreso al cielo el alma de un ladrón. Sí, él es todo hermoso. Y ahora me he quedado sin espacio para hablar de su dignidad, de su hombría varonil, de su perfecta valentía. En Jesús hay un perfecto equilibrio de variadas perfecciones. Todos los elementos de un carácter perfecto están en un hermoso equilibrio. Su ternura nunca es débil, su valor nunca es brutal. Mi querido amigo, usted puede estudiar estas cosas por sí mismo. Sígale por todas las escenas de ultrajes e insultos en la noche y la mañana de su arresto y juicio. Mírele allí ante el sumo sacerdote, ante Pilato, ante Herodes. Véale allí, herido, abusado, azotado, golpeado en el rostro, escupido, desfigurado. ¡Cómo sobresale su inherente grandeza! Ni una sola vez, él pierde su compostura, su alta dignidad. Permítame pedirle a algún pecador que no es salvo aquí, que le siga aún más allá. Vaya con esa multitud escarnecedora hasta afuera de las puertas de la ciudad. Véale allí tendido sobre esa cruz grande y rústica. Escuche el terrible sonido del martillo cuando forza los clavos a través de sus manos y sus pies. Vea mientras la multitud enardecida se queda asombrada y la cruz llevando su ternura. El hombre más dulce, más valiente, más hermoso, levantado en esa cruz, hasta que ella cae en el agujero preparado en ese monte, y la multitud se sienta a mirarle allí. Usted mira también. Escúchele pedir al Padre que perdone a sus asesinos. Escuche sus clamores desde la cruz. ¿No es Él todo hermosura? ¿Qué quiere decir todo esto? Que llevó Él mismo nuestros pecados en Su cuerpo sobre el madero. Todos aquellos que creen en Él son justificados de todas las cosas. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Termino con una palabra de testimonio personal. Este es mi amado, y este es mi amigo. ¿No quisiera usted aceptarle como su Salvador y su amigo amado? Hasta aquí la cita del Dr. Scofield, amigo oyente. Y a eso queremos agregarle nuestro Amén. Eso quiere decir que estamos de acuerdo con cada palabra que se dijo aquí. Mi amado es señalado entre diez mil. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Y quisiéramos agregar algo más en cuanto al Señor Jesucristo. Su nacimiento fue contrario a las leyes de la vida. Su muerte fue contraria a las leyes de la muerte. Aunque Él no tenía ni sembrado ni pesquería, podía preparar una mesa para cinco mil personas, y alimentarlos con pan y pescado y tener de sobra. Él no caminó sobre hermosas alfombras, pero caminó sobre las aguas del mar de Galilea, y éstas le sostuvieron. Cuando Él murió, muy pocos se pusieron luto, pero un crespón negro se extendió sobre el sol. Los hombres temblaban, no por sus pecados, sino porque la tierra debajo de sus pies se sacudía bajo ese peso. Toda la naturaleza le rindió honor. Solamente los pecadores la rechazaron. La corrupción no se pudo apoderar de su cuerpo. La tierra que había sido ensangrentada con su sangre no podía reclamar su polvo. Por tres años Él predicó su Evangelio. Él no escribió ningún libro, ni edificó ninguna iglesia material, no tuvo apoyo financiero, pero después de más de dos mil años, Él es el personaje central de la historia humana. El eje sobre el cual giran los hechos y acontecimientos de las edades, y Él es el único regenerador de la raza humana. ¿Fue nada más que el Hijo de José y María, la persona que cruzó el horizonte de este mundo, hace más de dos mil años? ¿Fue sólo sangre humana la que se derramó en el monte Calvario para la redención de los pecadores? ¿Qué puede impedir que el hombre que piensa exclame, Señor mío y Dios mío? Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Y ella le conocía, ella le amaba, ella hace que los demás también le conozcan, y eso es importante. Las hijas de Jerusalén que antes habían sido escépticas y cínicas, ahora hacen la pregunta en el versículo primero del capítulo seis y dicen, ¿a dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado, y lo buscaremos contigo? Ahora ellas dicen, nosotras te vamos a ayudar a encontrarle, queremos ver a este de quien tú estás hablando, queremos mirarle por nosotras mismas, Él tiene que ser maravilloso. El Señor Jesucristo dijo, el que busca, haya. Y también dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Escucha ahora lo que dice la esposa. Estas son casi las últimas palabras que ella dice en este pequeño libro, y es casi lo último que ella llega a decir aquí. El segundo versículo de este capítulo seis de Cantar de los Cantares dice, Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Ella le ha podido localizar, y en el versículo tres dice, Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. ¡Qué seguridad, qué satisfacción y gozo! Dios está satisfecho con Jesucristo, Él está satisfecho con Él. Este es mi Hijo amado, Él dice, a Él oíd. Y Dios ha quedado satisfecho con lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Él dice que si usted se acerca a Él, usted no perecerá. Usted tendrá vida y vida eterna. ¡Qué invitación es esta que se nos presenta, amigo oyente! Ahora el esposo habla a la esposa, y dice aquí en el versículo cuatro de este capítulo seis, Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Y luego en el versículo diez podemos leer, ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Esa es la otra cara del rapto de la iglesia. Nosotros siempre la observamos desde nuestro propio lugar, y esto es algo natural de hacer, y nosotros decimos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Su voz será como la voz de una trompeta, Él va a llamar a los Suyos. Pero el otro lado, cuando la iglesia llegue a Su presencia, las huestas angelicales verán que esto será uno de los sucesos más grandes de contemplar de toda la eternidad, cuando Su iglesia vaya a encontrarse con Él. Creemos que eso va a ser uno de los hechos más emocionantes, y eso, por cierto, será para nosotros. Y esto nos hace recordar algo que se menciona antes, en el Antiguo Testamento, cuando esta muchacha Rebeca fue a encontrarse con Isaac. Allí está Isaac andando por los campos, y luego él mira la lejanía, y por allá ve aparecer una caravana de camellos, y a Rebeca que se aproxima. Ella se baja del camello en el que viajaba, y se acerca a él. ¡Qué cuadro, qué cuadro más glorioso será cuando usted y yo vayamos a la presencia de Cristo algún día! Y en el versículo once leemos, Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Luego en el versículo trece leemos, Vuelvete, vuélvete, oh sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Él ha dicho que nosotros seremos para la demostración de Su gloria y de Su gracia a través de las edades. Eso es lo que se nos dice allá en la Epístola a los Efesios, capítulo dos, versículo siete. Dice allí el apóstol Pablo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de Su gracia en Su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo lo creado en este universo podrá contemplarnos a todos, y ninguno de nosotros es digno de estar allí, pero vamos a estar allí. ¿Por qué? Porque Él nos amó y se entregó a Sí mismo por nosotros. ¡Cuán maravilloso va a ser eso, amigo oyente! Y nosotros vamos a demostrar la gracia de Dios. Nosotros estaremos allí para Su gloria y para nuestro bien. Amigo oyente, no puedo pensar en ninguna otra cosa que sea mejor que eso. Ahora en el capítulo siete tenemos una hermosa descripción que Él da de la esposa. Y luego, todo lo que ella puede decir y todo lo que ella necesita decir, lo leemos en el versículo diez donde dice, «Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento». Ah, amigo oyente, el saber hoy que Cristo nos pertenece y que Él quiere hacernos bien. Él dice que nos acerquemos a Él y que Él nos hará bien. Amigo oyente, Él quiere ayudarle a usted, Él no quiere herirle de ninguna forma, Él quiere ayudarle. Acérquese por tanto a Él en este día. Luego en el capítulo ocho y versículo ocho tenemos algo que es muy interesante. La esposa dice allí, «Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare?» Bien, ¿quién va a hablar de ella? Bueno, nadie la querrá. Nosotros seremos desechados. Él nos salvó no porque éramos algo atrayente, sino porque Él vio nuestra condición perdida y nos amó. Él nos creó, y ahora Él quiere salvarnos. ¡Cuán maravilloso es esto, y qué cuadro el que tenemos! Y esta pequeña hermana se refiere a todas estas naciones aquí. Nosotros somos parte de esto, y Él quería presentar Su palabra ante nosotros. Luego habla la esposa, y tiene la última palabra. En el versículo catorce del capítulo ocho de Cantar de los Cantares dice, «Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas». Usted recuerda que ella le vio a Él en ese lugar cuando Él regresó de esa manera, y aquí ella le está diciendo que se apresure a regresar. Esta es la esposa, y allá en el libro de Apocalipsis, la última cosa que dice es, «Sí, ven, Señor Jesús». Amigo oyente, usted no puede decir eso, a no ser que usted le conozca, a no ser que usted le ame, y a no ser que usted le haga conocer. No creemos que usted pueda decir eso. Claro, usted puede ser salvo, pero usted no puede mirar y decir, «Ven, Señor Jesús, yo quiero que tú regreses». Ah, amigo oyente, recordemos que el apóstol Pablo dijo, «Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez justo en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Él le dará una corona a aquellos que aman su venida. Y el amar su venida, amigo oyente, quiere decir que le amamos a Él. Este es un libro pequeño pero maravilloso. Solamente hemos podido acercarnos a la periferia del mismo, pero confiamos en que esto haya bendecido ricamente nuestros corazones. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este libro de Cantar de los Cantares.